La verdad es que estamos muy contentos de haber llegado a este resultado que ha sido fruto del trabajo de muchos dirigentes, de muchos militantes, de mucha gente que nos ha acompañado desde cada rincón de la provincia de Santa Fe. Los resultados están mostrando una gran paridad en nuestra elección, una fuerte presencia en las grandes ciudades. Rosario y Santa Fe, pero también una presencia muy importante en distintos departamentos de la provincia. Esto habla de un frente progresista que se ha consolidado como un gran proyecto político en toda la provincia, y no sólo por el resultado de la fórmula de gobernador y vice, que tengo el orgullo de compartir con Carlos Facendini, sino también por la cantidad de legisladores provinciales, diputados y senadores que vamos a tener en la legislatura, por contar con el gobierno de las dos ciudades más importantes de la provincia, como Santa Fe y Rosario, por contar con más de 120 presidentes de comuna, intendentes y referentes locales realmente muy importantes. Así que asumimos este desafío con mucha tranquilidad, también con mucha humildad porque sabemos que el resultado ha sido un resultado muy parejo entre tres fuerzas políticas y también reconocemos esa realidad de la provincia de Santa Fe. que hemos tenido dignos rivales, difíciles, a los que hemos logrado vencer por una cantidad de votos muy exigua, como ustedes conocen, pero eso de ninguna manera le resta legitimidad a nuestro triunfo y tampoco capacidad de gestión y de gobernabilidad para los próximos cuatro años. Gracias. 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 Gracias.